Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es el polen y para que es bueno El polen es una partícula reproductiva que se encuentra en las flores Tiene numerosas ventajas como alimento y como complemento para la salud ¿Qué es el polen de las plantas? Es una partícula que contiene gametos masculinos Producida por algunas plantas durante la primavera, el otoño y el verano Esta partícula se desprende de las flores y se transporta en el aire Para llegar a otras plantas y fecundarlas, creando nuevas semillas Este proceso se conoce como polinización Es un proceso complejo que involucra a diversas partes incluyendo las flores Los estambres de las abejas, los insectos polinizadores y los agentes abióticos del ambiente El polen de las plantas es una fuente de nutrientes importante Y se utiliza como complemento nutricional en la agricultura ¿Qué es el polen de abeja? Es un granulo de polen de flores que ha sido recogido por abejas trabajadoras Y procesado dentro de una colmena También conocido como ambrosía Es utilizado como alimento para las abejas dentro de la colmena Debido a sus propiedades nutricionales, el polen de abeja se ha convertido en un popular suplemento dietético ¿Qué es el polen en el aire o el clima? Se utiliza como indicador para calcular ciertos detalles de la evolución del cambio climático en una zona determinada Este es un indicador valioso para aplicar modelos de predicción en el clima de una región Durante ciertas temporadas, primavera, verano y otoño La producción de polen aumenta significativamente Para medir la cantidad de este en el aire se utiliza la técnica de Rotorot Que utiliza varillas de silicona engrasadas para recolectar todas las partículas en el aire durante aproximadamente 24 horas Luego, mediante análisis y estudios, se separa el polen del resto de partículas y se calcula su nivel Es importante tener en cuenta que para emplear este método y visualizar el cambio climático Se debe considerar múltiples factores Como el momento del día en que se recoge la muestra La producción de abejas, el tipo de flor presente y otras condiciones ambientales ¿Qué es el polen molido? Este se emplea en dietas para facilitar su uso en la cocina Tiene un sabor distinto al polen natural Ya que ha sido procesado y no contiene el néctar de las glándulas salivales Que se transportan desde las patas traseras hasta la colmena Además, ha sido sometido a procesos de limpieza y sanación para eliminar impurezas Dependiendo de la marca, puede venir enriquecido con vitaminas y minerales Lo que lo convierte en un complemento alimenticio ideal para personas con problemas digestivos De próstata o anemia ¿De qué color es el polen? Se considera que el color del polen depende del área en la que se encuentra Y de las flores que están presentes Ya que la presencia de pigmentos puede modificar su apariencia Si hay flavonoides, es probable que sea de color rosado, púrpura, azul o rojo Mientras que si hay presencia de carotenoides Este adquirirá tonalidades amarillentas desde el tono más pálido hasta el rojo ¿Qué es bueno el polen de flores? La polinización es muy recomendable para las personas que tienen problemas alimenticios, anemia O hacen cualquier tipo de dieta Ya que el polen es rico en una gran cantidad de minerales y vitaminas Incluyendo todas las del complejo B Además de las vitaminas A, D, E y K También es una fuente natural de riboflavina, tiamina, ácido fólico, niacina, inositol, colina, pósforo, calcio, potasio, zinc, yodo, cobre, selenio y magnesio ¿Para qué es bueno el polen en grano? El polen en grano es un superalimento Es como la versión concentrada de todo lo que la naturaleza tiene que ofrecer Tiene enzimas digestivas y fibra para mantener tu estómago contento Y te da una buena dosis de energía para que puedas pasar el día sin cansarte Además fortalece tu sistema inmunológico Ayuda a que tu piel se vea bien y puede reducir los síntomas de las alergias Nos brinda muchos beneficios para la salud Y es excelente para combinar con cualquier fuente vegetal Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalos saber en la caja de comentarios Adiós